Un nuevo suicidio se registró aquí en el departamento del Cesar. En el municipio de Chimichagua, una mujer identificada como Esmeralda Martínez atentó contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. La fémina fue hallada suspendida al interior de su vivienda. Es de anotar que en lo que va corrido del año, tres personas se han autoeliminado en esta población del departamento del Cesar. Esmeralda Martínez fue identificada la fémina que tomó la fatal decisión de quitarse la vida por la vida de ahorcamiento en el barrio El Carmen de Chimichagua, Cesar. Se conoció que Esmeralda escribió su último mensaje por WhatsApp a las 10 y 30 de la mañana y de la existencia de un hijo que vive en México. Minutos más tarde, su hija Sofía, de 13 años de edad, salió del colegio de la institución educativa Santa Teresita y al llegar a su casa se asomó por la ventana y se topó con la triste y lamentable escena, dando gritos, alertó a sus vecinos, quienes rápidamente llegaron a consolarla y dieron aviso a las autoridades. El problema de salud mental preocupa a los chimichagueros ya que lo que va ocurrido del año van tres suicidios de la misma modalidad, entre ellos dos masculinos y una fémina.